Hola a todos, aquí M-Dawn 94. Esta es la continuación del vídeo anterior. Como ven, hoy les traigo la misión 3 del Dawn 2. Bueno, como no hay mucho para decir, que empiece la acción. 3, 2, 1. Muy bien, aquí estoy, en una nueva misión. Veamos cuántos culos patearé hoy. Joder, ni bien empiezo y ya me tengo que encontrar con esos engendros marrones, y por lo que veo, también en esta misión tendré que vermelas nuevamente con esos pinches velados. Mierda, aquí están otra vez esos zombies, joder, sí que son bien molestos. En estos momentos me gustaría tener una ametralladora, para eliminar más rápido a esos malditos zombies. Que bien, otra armadura azul. Mierda, ya me parecía que tarde o temprano iba a suceder algo como esto. Joder, es que todo estaba muy tranquilo. Estos imbéciles creyeron que podrían tenderme una trampa, pero yo soy más listo que ellos jejeje. Ahora tomaré el elevador, joder, a ver qué coño me espera ahí arriba. Mierda, mierda y más mierda. Por la reputa madre, ahora como carajo haré para safar de ista. Son demasiados violadores, si me descuido, me van a penetrar hasta por los ojos lolololololol. Joder, creo que este es el fin, aunque no me daré por vencido. A luchar se ha dicho. Tome, tomen malditos violadores. Brazos de hijos de puta, comanse mi escopeta doble. Joder, este gordo ya se debe haber colado a unos cuantos demonios jejejejeje. Pues miren nada más la cara de homosexual que tiene. Creo que este se gana el premio como el mejor violador del juego jejejeje. Pobre gordito, creo que ya me he burlado bastante de él. Esperen, que coño, siiii, gracias a ese gordo conseguí la ametralladora, justo lo que estaba buscando. Aunque te he insultado antes, gracias por el regalo piense gordo. Joder, quizás me confundí, y en vez de matar a un gordo pedorro poseído por los demonios, maté a Papa Noel, ya que cuando lo maté me dejó su ametralladora como obsequio. Sea quien seas, gracias por el regalo de navidad adelantado. Creo que este engendro es igual a uno que he matado antes, salvo que este es mi invisible. Ahora voy a coger estas municiones, para eliminar a todos estos hijos de puta. Que bien, encontré la llave azul. Muelan pinches velados. Joder, ya quiero pasar esta maldita misión, aunque presiento que aún me quedan muchos demonios por eliminar. Creo que esto es un teletransportador, vamos a ver. Carajo, ¿dónde estoy? Esperen, ¿qué es esto? Vaya, es una nueva arma. Creo que esta lanza cohetes. Que bien, en tan solo una misión me he encontrado dos nuevas armas. Ahora voy a meterme en ese hueco de ahí. Espero invocarle. Aquí voy. Vaya, ese fue un gran salto. Guau. Aquí hay muchas cosas. Encontré munición, otra armadura azul, una esfera azul que me proporcionó cien de salud y otra esfera que me volvió semi invisible. Ahora usaré el teletransportador. Vaya, en ese hueco encontré muchas cosas, así que la próxima vez que veo un hueco, no dudaré en meterme. Joder, aquí hay más zombies, pensé que ya había despejado el área. Acá hay un botón joder, voy a ver qué coño pasó al activarlo. A ver, a ver, creo que es por aquí. Ajá, se hizo este puente que conduce al teletransportador. Veamos a dónde me lleva. Vaya, ¿dónde estoy ahora? Esperen, este lugar lo conozco. Así, aquí es por donde pasé al principio. Carajo, ¿no era mucho más fácil que ese pendejo del creador pusiera una escalera aquí, en vez de tener que dar toda la vuelta? Claro, total, el que tiene que luchar con los demonios soy yo. Pinche pendejo, mejor ni te me aparezcas, porque si no, no respondo de mí. Mierda, aquí hay más de esos mutantes rosados, pero ¿por qué uno de ellos persigue al otro? Parece que lo quiere follar, pero el otro no se deja lororororororor. Usaré el lanzacohetes para eliminarlos. Tomen, par de homosexuales, si quieren follar yo les aconsejaría que vayan a un hotel. Sigan mi consejo, ya que yo soy uno de los grandes sabios del sexo jajajajaja xpxpxp. Jaja, solo estaba bromeando, por mí, hagan lo que se les cante el culo. Aquí abajo hay más de esos cabrones rosados, carajo, ya me estoy aburriendo de todo esto También siguen apareciendo esos engendros marrones, joder, que aburrido Al menos cogí la llave roja, y creo que ya me voy para la salida Primero voy a coger esta caja de municiones, y ahora sí, ya me largo de esta puta misión Abriré esa puerta que está ahí arriba, pero primero tomaré el elevador Joder, espero que al abrir la puerta me encuentre con la salida Muere engendro rosado Ajá, aquí está otra vez ese cartel que dice Exit, que bien, entonces aquí es la salida Muy bien amigos, aquí los dejo con el porcentaje final, y los veré en la misión 4 Hasta pronto